Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos. Y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias. La caja de las empresas. La caja de las empresas.